Hola, me llamo Wade Stinson. Soy de Sainzville, Indiana. Tengo 15 años. En este video, yo voy a decir cómo hacer guacamole fresco, un favorito mexicano. Guacamole es usado como cubierta para muchos platos. Primero necesitas reunir sus ingredientes. Las cebollas, aguacates, ajos, tomates, cilantro, jalapeños y jugo de limón es usado en este plato. Pones la picada cebollas, aguacates, ajos, tomates, cilantro y chiles jalapeños en un bol. Cebollas. Aguacates. Tú necesitas pelar y despitar los aguacates. 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 Cilantro Luego exprimes la lima encima de los ingredientes No la exprimas en tus ojos Jalapeños Mezcla todo junto con la cuchara Añade un poco sal y pimienta Finalmente enfria los aguacates por 30 minutos Desfruta 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 Desfruta